Hola, ¿cómo están? Estoy saliendo de ver Wakanda Forever. Mis primeras impresiones no son las mejores. No me gustó mucho la película, me aburrió terriblemente, me pareció muy larga, me pareció enredada, con mal desarrollo de personajes. Namor, que estaba yo muy emocionado, me termina pareciendo muy pobre. La forma en la que resuelven la película no me gusta. Hay personajes como Ironheart que, francamente, para mí salen sobrando. No, estoy muy desilusionado de la película, creo que voy a ser de los pocos que van a estar así desilusionados porque veo a todo mundo muy contento. La gente aplaudió en el cine. Creo que tiene... Está enredada, está mal desarrollada. Sí, por supuesto, hay una parte emocional muy fuerte por Chadwick Boseman y esa parte, pues, se agradece. Tiene buenas actuaciones, buenos momentos. La idea de Namor, siendo de esta cultura prehispánica, me gusta. Pero, perdón, déjenme, le pienso un poco más, pero no, creo que voy a ser de los pocos que no les gustó esta película. Estaba yo tan emocionado.